Saludos, sean todos bienvenidos a un video nuevo en el canal de Parafantástico. A pedido de los suscriptores, analizaremos la última canción de Farruko llamada La Tóxica. Evitaremos toda la explicación de cómo y por qué estos artistas forman parte del MKUltra, ya que eso lo hemos dejado más que claro. Pero si aún no lo entiendes, encontrarás los enlaces necesarios en la descripción. Comencemos. El 24 de julio, Farruko publicó en su cuenta de YouTube un videoclip musical llamado La Tóxica. Como es costumbre, la letra no tiene mucho que ver con el videoclip, ya que en el mismo suceden cosas muy extrañas mientras de fondo suena una canción que no se relaciona con nada. Esto siempre es así y es obra de los directores y productores. Este es Yaro Towers, productor de Farruko, que compuso esta canción con él. Y este es Mike Towers con Fernando Lugo, director de la canción, que también ha colaborado en la unión de artistas latinos y anglosajones. Ya que Puerto Rico es un estado más de los Estados Unidos y el MKUltra se extiende sin barrera de idiomas. De hecho, Farruko, que también es de Puerto Rico, recientemente declaró que el mundo del pop le ha abierto las puertas y no sabe bien por qué. En la descripción encontrarás un video titulado Así entran los artistas al negocio, donde explicamos mejor la relación que hay entre los artistas y sus representantes. Sin más preámbulo, entramos directamente en el videoclip. Y lo primero que nos encontramos es una básica escuchando música en su cama. Para los que no están familiarizados con el idioma de este canal, un básico es aquella persona producto del sistema, atrapado por el MKUltra en las mismas estructuras y estilos que ellos se imponen. En este caso, la básica es fanática de Farruko, porque en su habitación vemos muchas fotos del artista. Claramente este videoclip nos sitúa en un futuro apocalíptico, ya que es una ambientación un tanto retrofuturista. Por eso, lo siguiente que vemos, es que la básica utiliza un chip implantado para abrir el siguiente portal. Y es que así será, todas las ovejas se van a implantar esta tecnología, y nosotros, los que nos vamos a negar, vamos a ser vistos como los locos totalmente marginados del sistema. De hecho, el chip con tecnología NFC como se nos enseña en este videoclip, ya está en funcionamiento. Y aunque todavía no es obligatorio, hay muchas personas que se lo implantaron. Mucha atención al siguiente video. Tú compras por internet el kit, y el kit consiste en una jeringuilla, una serie de guantes, una serie de gasas y de líquidos estériles. Se genera un pequeño pellizco en esta parte de la mano, aquí. Entonces, con este pellizco se introduce la jeringuilla, y la jeringuilla lo que tiene, básicamente, es un émbolo. Lo que te permite es tener, básicamente, un pendrive, con la información que tú quieras, implantado en tu cuerpo, que ni puedes perder ni te lo pueden robar. La NFC es una tecnología estándar, que es Near Field Communication, y lo que te permite es interactuar con todo tipo de lectores que hay en nuestra vida cotidiana, para hacer todo tipo de cosas. Desde acceder a tu casa, si tienes una cerradura inteligente, acceder a tu trabajo, si está controlado con la NFC, y grabar información hecha. Creo que culturalmente, normal o no, será muy común, o bastante más común de lo que es ahora. Siguiendo con el video de Farruko, cuando la chica atraviesa el portal que abre gracias a la tecnología que posee en su microchip, se encuentra en una dimensión de bajas vibraciones. Una discoteca, y tal vez, nos están enseñando lo que sucede en estos lugares, pero visto desde otro plano. Por eso, atraviesa el portal. Lo primero que vemos, es este dibujo de una persona con un 167 en la frente, que representa el uso de las habilidades espirituales, para manifestar sus deseos en la realidad, y generar bienes materiales. Aunque no lo crean, el número 167 representa esto. También vemos que este dibujo, es representado con un tapabocas. Y es que claro, esto sucederá después de la pandemia, e inclusive, después de la misión anglosajona si se lleva a cabo. Bill Gates habló de una identidad digital conocida como ID2020, con la cual, por medio de un microchip, proporcionará una identidad digital a quien aún no la tenga, pero también servirá para saber quién fue vacunado contra el virus. La excusa perfecta para imponer el uso obligatorio de este chip. ID2020 está más cerca de lo que creen. En la descripción, encontrarás también un video de nuestro canal dedicado a esto. Volviendo a la dimensión oscura que siempre es representada en el mundo del entretenimiento, vemos que la imagen de la persona con tapabocas, forma parte de una secuencia de imágenes. Y esto, se puede interpretar de varias formas. Este 3, puede representar el inicio de la tercera guerra mundial. Esta onomatopeya, una gran explosión nuclear. Las personas en el mundo destruido gracias a la guerra. Y esta otra onomatopeya, puede significar Prisoner of War, o prisioneros de guerra. O tal vez, este boom se refiera al impacto de un meteorito luego de la tercera guerra mundial, como lo dice la misión anglosajona. Hay miles de maneras de interpretarlo, pero lo que está claro, es que esto no significa nada relacionado con una discoteca o un baile, como se nos dice en la canción. ¿Tú, cómo lo interpretas? Déjanos tu comentario. El video termina con lo de siempre. Escenarios que enseñan la dualidad, figuras principales de rojo y exóticos bailes, para llegar a la escena final donde esta chica se despierta. Aunque todo esto no es ningún sueño, ya que el chip sigue en su muñeca y el portal a la otra dimensión se va cerrando de a poco. Ellos programan nuestra mente poco a poco. Cuando en un futuro no muy lejano, tener un chip implantado como el que se nos enseña en este videoclip sea algo cool y a la moda, mucha gente va a querer tenerlo. Puede que hoy digan que no, pero a la hora de la verdad, verán como todo cambia. Recuerda que puedes suscribirte para no perderte de nuestros próximos videos. El día de hoy queremos saludar a Carlos Rodríguez, Felipe Restrepo, Cris Blanco, Daniel Álvarez, Rafael Ayala y Einar por unirse a nuestro canal de YouTube o Patreon y demostrar un gran apoyo. Se los agradecemos. Sin más, nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¡Suscríbete al canal!